hola amigos por aquí andamos en el departamento de san miguel como pueden ver estamos grabando en drone hay un bonito lote super plano que está ubicado a 15 minutos de san miguel con tráfico ese tiempo es medido con tráfico está en venta es un lote muy grande de 875 metros los lotes por ahí este de 15 por 15 más o menos andan por los 225 metros entonces acá en este lote le salen prácticamente cuatro lotes de 15 por 15 es un lote prácticamente llegándole a los mil metros cuadrados está plano y apto para construir como pueden ver aquí la zona no es sola ni nada de eso están haciendo nuevas casas nuevos proyectos por ahí cerca y este para que nos ubiquemos ahí en la zona en el lugar y luego lo vamos a ver en el vídeo en drone este lote está por una colonia muy conocida llamada la pacífica por ahí está la entrada de esa colonia es pavimentada entonces desde que ustedes dejan la carretera panamericana para acá todo es calle pavimentado y solamente hay dos cuadras de terracería que ahí se los voy a señalar también en el vídeo en drone este la propiedad tiene agua potable hasta ahí en el lote hay mecha solamente con la luz eléctrica hay que traerla y a menos de 50 metros por ahí llega este entendido eléctrico hasta una casa esto entonces de ahí se jala igualmente lo de que están haciendo la casa por aquí la van a jalar y si ellos lo hacen primero pues les va a quedar más cerca entonces amigos este por acá les dejo el precio negociable si ustedes hacen cuenta y cuánto podría valer un lote de unos 15 por 15 más o menos allí san miguel en esta zona cerca san miguel zona plana zona tranquila este y lo multiplican ahí por cuatro pues van a ver que es buena oportunidad también de invertir y sobre todo lo bueno que el precio es negociable no es precio fijo pueden hacer sus mejores ofertas ahí él siempre aquí el que tenga la mejor oferta siempre siempre compra no porque aquí se andamos ganas de vender entonces más o menos por ahí les voy señalando los linderos de la propiedad por cierto es una tierra fértil por si quieren tener algunas plantas por ahí ya que pueden hacer en medio lote una construcción un buen patio y dejar la otra mitad para hacer este algunos algunos siembro por ahí esté ya hablando en números el lote mide 20 por 48 metros mide 20 metros de de ancho y 48 de largo es súper súper largo ahí el lote citó vaya ahora les estoy haciendo por acá más o menos un recorrido hasta la calle a la calle pavimentada por ahí van a ver la pacífica que está bien cerca también bueno por ahí se logra ver en una línea roja amigos el pequeño tramo de terracería y en una línea azul se ve a la carretera que esa es pavimentada y súper bonita está súper súper accesible allí la verdad la la propiedad sólo es un pequeño tramo de terracería ahora en el vídeo en dron vamos a seguir conociendo la zona bueno entonces seguimos amigos acá conociendo y lo chivo que en este vídeo yo les traigo el recorrido desde la propiedad hasta la carretera panamericana como pueden ver eso de ahí no es san miguel no eso es amigos la colonia pacífica una colonia súper grande este vean por ahí también se ve como una pista como aterrizaje como de avión algo así se ve por ahí me llamó mucho la atención a mí eso eso que vi por ahí la zona es una zona súper tranquila súper bonita y pues se siente bien una bonita vista al volcán también por allá está la colonia ahí se puede ver por ahí también está el lotecito llamó lotecito para llamarlo de cariño pero realmente es bien grande y es raro muy muy raro encontrar lotes así de grandes es bien raro entonces aquí mismo ando en la zona prácticamente sólo subí el dron ahorita si me voy desplazando hacia la izquierda y esa gran carretera que ven ahí es la carretera panamericana de ahí lo más que se van a tardar son unos 10 minutos como punto de referencia para llegar a metro centro así que este consideren por ahí esta propiedad si andan buscando yo creo que está bastante competente con con otras propiedades por ahí que pueden encontrar y sobre todo fijémonos bien en el tamaño porque si está grandecito este lo único que si va se vende toda la propiedad no no se vende la mitad nada de eso sino que se vende todo van a tener prácticamente 20 metros a orilla de calle 20 metros ahí y es van a estar en una zona no de una colonia llena de casas y de bulla y todo eso sino que una zona bastante libre muy muy tranquila entonces volvemos a hacer el recorrido en dron volvemos a hacer el recorrido por ahí este por ahí está lo que les decía que parece una una pista aterrizaje más o menos lo que se ve pero realmente no no sé sólo me llamó la atención y se los comento por ahí como pueden ver por ahí está la propiedad ahí se ve la colonia bastante cerca y pues las casas como pueden ver ahí las casas no están de como dicen de mala muerte casas muy bonitas que le da un sulevante ahí a la zona también bueno ahora nos vamos a ir de este aquí hasta el lote luego voy a pasar a enseñarles la pequeña caminata aquí se ian debe caminando por el linder o ya que es una propiedad pequeña algunas que son muy grandes prácticamente a puro drone pero el lote si lo recorremos vaya y pueden ustedes ver que es plano y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno amigos, por acá vamos viendo más de cerca la salida. Igual la van a ver más de otro rato por ahí. Ahí pueden ver los carros que van con todo para la colonia pacífica. Una colonia súper grande ahí. Parece una urbanización. Este, la cosa es que rapidito ustedes ya están en calle pavimentada. Ya ven ustedes que es bien incómodo ir en una calle, se vayan empolvando todo el carro, ustedes vayan caminando y todo lleno de polvo, lleno de tierra. Nada más te resalto un poco ahí la ventaja que se tendría. Ahí les comentaba que parece una pista, ahí les comentaba que parece una pista, pero ahorita estoy viendo más de cerca y más bien parece como un pasaje que están haciendo ahí. Porque hasta se ve un posteado eléctrico por ahí. Eso que ven ahí amigos no es San Miguel, es la colonia, una colonia bien grande. O sea, allá hay un montón de gente para adentro. Bueno, no es un lugar solo pues, se ve nuestro volcán, el de San Miguel, un volcán súper bonito. Bueno, ahora les voy a enseñar otras vistas ahí del lote. Y vamos a hacer algunas referencias, como pueden ver tenemos dos casas cerca, pueden ver el espacio que cubren las dos casas. Ahí vemos una que tiene tres cuartos, se ve un espacio como de cocina y una sala bien amplia. Ahí ocupa un espacio bien pequeño. Eso lo podemos hacer, estamos comentando esto para comparar el espacio ahí. Ya que obviamente les sale cuatro lotes de 15 por 15 aproximadamente. Ahí pueden ubicar el cuadrito de la casa en cada lote, en un lote y ver lo que tienen de espacio. Ya ven que el salvador es pequeño y cada metro cuadrado es muy importante. Bueno, pueden ver también una casa ahí del otro lado que ya tiene techo, solo para que tengamos una idea. Y al parecer, yo no me fijé bien ahí, pero al parecer del otro lado hay un pasaje también. Porque ahí se ve una calle ahí del otro lado de la casita. Este, aclaro que la casita sin paredes no está en la propiedad, solamente son vecinos ahí que estamos comentando. Bueno, entonces ahora les voy a dejar el video que hice caminando. Me puse a caminar ahí el lote. Pueden ver ahí que está plano. Hace poco se le dio una peinada por ahí. Esos tubos que se ven ahí, amigos, no son de algún río o algo que va a pasar por ahí. Sino que la vecina hizo un pozo. Hizo un pozo y no le salió muy profundo el agua. Y lo va a entubar. Igual ustedes pueden hacer su pozo acá también. O si no, pues ahí está el agua potable. Ahí no hay problema, la tierra es bien fértil. Vean el yucal por ahí. Entonces, les voy a dejar acá el recorrido. El número de contacto ahí siempre se los dejo. El precio también, amigos. Si no lo han visto, el precio es $36,000 negociable. Pueden hacer unas cuentecitas por ahí rápido. ¿Cuánto les sale un lote? De $15,000 por $15,000. Y luego lo multiplican por $4,000. Entonces, vean ahí más o menos. Pueden averiguar los precios de los lotes en la zona. Y eso siempre es bueno hacerlo. Para tener una idea. Eso es lo que le podemos llamar un value. Realmente nosotros podemos hacer una estimación del valor de cada metro cuadrado de la zona. Pero también se puede mandar a hacer con un arquitecto. Un arquitecto con experiencia les hace un value comercial. Ahí no hay problema. Bueno, entonces, esa sería la casa del vecino. El cerco que está ahí es del vecino. Supuestamente por acá, pues si no se vende tan rápido, se va a mandar a acercar este lote. Para tenerlo bien cercado y bien limpio y bien presentable. Y este, vamos a ver ahí si lo volvemos a grabar. Pero yo creo que se puede vender rápido. Realmente está a buen precio. Y pues grande también. La gran ventaja que tiene. Que bien grande el lotecito. Y tranquila la zona. Bueno, este, ahorita les voy a dejar el recorrido que hice. Ahí va despacio, va en el recorrido para ir grabando y todo. Para que ustedes puedan ver bien. Este, al parecer son cuatro lotes, pero realmente solamente es uno. Solamente tiene una matrícula, la propiedad. Y todo está en orden. Todo está limpio, todo está en orden por ahí. Así que por aquí vamos saliendo ahorita. Ahí pueden ver el tendido eléctrico. Ahí solamente se jala, va. No, no se gasta mucho realmente ahí para jalar la corriente. O si ustedes quieren comprarlo para dejarlo. Hay unos cinco años que, pues las propiedades van para arriba cada vez más. Ahí va a dar la calle. Ahorita nosotros vamos aquí saliendo. Para la carretera Panamericana. Pueden ver ahí la calle, bien bonita. Bien, bien chivado. Este, el precio, amigos, es negociable. Pueden hacer su oferta. Ahí al contacto, ya sea el número de El Salvador. O el número de los Estados Unidos. Al que se les haga más fácil. Entonces, ahí son números directos que les doy. Para que ustedes puedan negociar. La calle. La calle. La calle. La calle. La calle. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video